En su momento, realmente, en su momento era olvidado, era discriminado, éramos discriminados en su momento. Ahora, hoy, por hoy, hermano presidente, gracias a usted, ahora Bolivia, esta acusación, por ejemplo. Hermano presidente, también quiero destacar que nuestro municipio tenemos proyectos para el beneficio de nuestro... ...dejamos, dejále. ¡Vamos! ¡Vamos!